Vale, ya estoy otra vez aquí, a la vuelta Pero, este, este es inmapable Creo que es que tiene un lag de lado Sí, tiene un lag de lado, fío A partir de ahí se lo puede quitar Ah, antes, por lo menos Vale, pasad de él, voy a por un coche He recortado un poquito el tamaño del chat Ahora que lo estoy viendo Vale, pisale, pisale Allá vamos A Chope lo veo arriba Yo a Chope no lo veo Lo veo flotando, lo veo flotando por ahí ¡Hostia! ¡Coño! ¿Qué ha sido eso? No me lo esperaba Coño, habéis muerto los dos Hay otro sitio menos letal que ese aeropuerto Pues... El primer aeropuerto Menos letal Venga, sube Chope Antes de que se te haga un colador Ya, espera, espera Que estoy reapareciendo ¿Dónde está? Es un sitio con un barranco Y el mal de grande Joder, ya se nos ha subido el toca pelotas este Vale Sube, RBC No le pegas tiros Bueno, pobre de él No, es que no veo el coche Sube, él Qué malo No, amigo Vale Jeje Menudo viajecito se va a llevar Me pregunto si saltará en el último minuto Peor que va detrás, ¿eh? No se va ni haciendo el amago Ah, el camión Coño, el coche En cambio, a eso sí que se han tirado Pues espérate Vamos a coger carrerilla Pum, mira lo que hay ahí Ah Ah, que pronto se ha ido el cabronazo ese Era yo, ¿eh? No, yo hice el cross este Estaba encima nuestra No, pues yo no lo veía Uff Vaya atropello Oh, veo, 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 veo Seguí parante, seguí parante A ver si me ponen una fea Vaya Venga, venga al salto ¿Hay algún nombre? Ahora sí ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¿Qué coño? ¿Lo había visto? Pum, de digra Vamos a tener que buscar otro Para que conduzca Vamos a otro aeropuerto Que este lo tengo un poco ya quemado ¿Podemos ir a coger coches? Si se acerca Si, si, lo prefiero Que en vez de estar muriendo Una y otra vez A ver Vamos a 62 Espérate Vamos aquí un momentín Teletransportaos A ver que hay por aquí Otro aeropuerto Este es distinto A lo mejor aquí podemos pillar un caza Y liarla en el MHC Aunque para ello habrá que quitarse la conferencia Aquí reina la anarquía absoluta A ver en el otro hangar Crucible ¡Hala! ¡Epa! Aquí hay un cochecito ¿No queréis ver mundo? Pues ahora vamos a ver mundo ¡Vamos al mundo! ¡Vuelve Lisa! Vale, ahora nos falta RBC Que lo veo ahí al final ¡Coño! La gente cruza sin mirar ¡Coño! Un caza Y otro ¡Allá voy! Muy bien Pues yo salgo por mis pelotas Muy bien A ver que tal lo... Vale, no Vale, descartemos el caza Es imposible Vale, vámonos los típidos Típidos Aquí el de ahí estaría orgulloso de este espectáculo Vámonos Mierda, si me ha subido uno Vale, me ha aparecido dentro de él ¡Me he trasportado! ¡Mierda, me he trasportado! ¡Hala! Ya me he desecho de él A ver, ¿dónde estáis? Estamos en City 2 Coño, teletransportados al coche que tengo Bueno, vale Me teletransporto yo ¡Ey! ¡Qué raro, eh! ¡Qué extrao! Veo como que hay la FPS aquí, ¿no? Estamos un... ¿Dónde está el chope? Ah, aquí Ya está Pues sí que tarda en cargar esto Lleno, por favor ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡Por ti! Espera Eh, me mola este coche de viajes Mierda Perdón A ver La he cogido ya Espera, a ver si consigo subir atrás Oje tú, oje tú Si cojo ¿Por qué no subís a este? Que es un coche familiar Ay, Ferrari, fals Vamos a darnos una vuelta por ahí ¿Tú me dirás? Buah, ¿a dónde nos llegó la carretera? Pues vamos Oh, ya sé, ya sé, ya sé Ah, no sé cuántos kilómetros, pero vamos a ir Te seguimos Pero venga ya que aquí los FPS caen Que no veas Ah, ya, lo estoy Toma ahí Ha cambiado Esperado No, si se ha vuelto de día De corte Este que digo solo está a 14 kilómetros Parece poco Ya mismo tendré que irme a la ducha Pero bueno Yo me saldré ya pronto Alá, ya te has encerrado Falta chope Que ahí está Mierda Mierda Que bueno Hostia Que hostia Que hostia Ya, ya te salí Ah, ya te salí Oh ¿Cómo corre esto? Ah, ya se le ha pegado chope. No, me estoy esperando. Fernanda, ¿no me pones? Perdón. Pero a cero. Joder, ¿cómo caen aquí los FPS? ¿En serio? Ya. ¡Hala! Qué cosa tan preciosa me ha salido. Ya, ya van. Hostia, el pedazo de Stion se ha pegado. ¿Lo vivo? Por arriba, ¿quién lo saca? A ver cómo lo sacas de ahí, chope. Y este marcha atrás, pero bueno, ¿de qué va? O anda, otro. Ya de camino, cambio de coche. No os queréis subir en este seguro. No. Con la pinta de coche familiar que tiene, me rompéis el corazón. Pero un puente... ¡Hostia! 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 ¡Salí del puente, papi! ¡Arraña! ¿Qué te crees? ¡Que no lo he visto! ¡Uff! El coche casi está en las últimas. Creo que la caja de cambios va mal. Dios Uff, mi coche sigue vivo Pero le falta poco Estaba bien cuando se han clenchido Sigue siguiéndonos el coche, digo, el helicóptero Yo no lo veo Nadie dispara más Hacho, pero lo he perdido de vista Vamos a ir detrás También, no aguanto Yo te remolco ¡Hostia! Ten cuidado, que al coche le quedan dos teles diarios ¿Habéis seguido recto o habéis bajado por alguna carretera? Seguimos por la carretera principal Para la contraria del sistema que queráis Joder, seguimos dentro de la ciudad Oye, que no giro el coche, por más que no es para la izquierda Oye, que no giro el coche, por más que no es para la izquierda Todo lo que hace ahí, ¿no? ¡Epa! ¡Ooooh! ¡Hostia! Eh, una manita Tú dale marcha atrás, que yo engaño Él va a mí, él va a mí ¿Por qué no usas el Garfio? Yo no puedo arrastrarlo ¡Hostia! ¡Oh! Maldito helicóptero No puedo enganchar el helicóptero Ahora, adiós Ya no hay helicóptero Sí, pero nosotros nos hemos quedado sin coches Tenemos que esperar a que venga a chope Mira, por ahí viene Chopee Informes de violencia en este sector Preséntense inmediatamente Otro Coches de dos plazas Tres Has que te ha olvidado contar el modo acrobacias ¡Corre! 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 ¡Que nos disparan! Hay un francotirador loco por ahí Cuidado ¿Pero qué hace? ¡Joder! ¡Hala! ¡Joder! ¡Joder! ¡Nos la pegamos! Tanto puente para poco coche Tres Tres Por... Tres Tres Qué tan largo ¡Buenos! ¡Hostia! ¡Cómo se sacude el coche! Voy a hacerlo ¿Lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer? ¡Mierda! ¡Que babacita! Muy bien Has perdido a RVC Que listo Pero perdido del todo, eh Lo has matado, asesino Vámonos ya de aquí, eh Tenemos que empezar Tenemos que ir en coche en otro sitio Aquí no puedo, los dos La bajada de FPS me está matando No ¿Por qué le estás haciendo esto a mi buga? Porque está agonizando Pero sí está bien hasta que ha empezado a disparar Ahora sí que lo has cagado Ya, pues ya está Ya me he quedado sin coche Bueno, ahora te solidarizas con nosotros ¿O me cojo otro? Pero fuera de la ciudad, aquí no puedo más ¿Y con casinos? ¿Y fuerzas? ¿En la moto se puede montar un copiloto? Te las robas bocas Al sitio ese que quiero probar Yo me voy de aquí No puedo más con esta bajada de FPS Lo digo en serio Vale Dios, mucho mejor Esto es tan mejor Más de 30 Bueno Algo mejor Creo que el aeropuerto es este Es la primera vez que lo veo Ah, vale Me he equivocado de aeropuerto Yo creo que lo voy a salir ¿Ves estos que los ves desde 10.000? ¿Por qué me salgo? ¿Ya te sales? ¿Sí? El usuario disconnectado de tu canal Sí, se ha salido ¿Tú sigues ahí, R.U.V.C.? Casi Yo también ya mismo lo dejaré Pero aún no Y ahora me iré a probar Y ahora me iré a probar Tengo un jet Si te teletransportas al aeropuerto 3 Conseguirás un jet Por 3 Sí Intenta conseguir uno Y atacaremos los dos El MHC Tan Siempre motor Los hangares Tienen varios jets Prueba allí Joder, ese ha pasado cerca Pero normales, ¿no? No Un jet normal y corriente, sí A todas las unidades ¿Dónde voy contra la torre? Casi Si no lo consigues Pues te subes a la grupa de mi caza ¿Has podido? Sí, has podido Vale, vale, vale No, no, no Mierda ¿Qué ha pasado? Que me he comido el suelo Ay, qué pena Bueno, ahora coges otro Y si no quieres insistir más Pues te subes a la grupa de mi caza ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? User disconnected from your channel 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 Bueno Por hoy ha acabado Así que vamos a rematar esto Con Un suicidio Pero aquí Al MHC Ya queda poco para llegar Uy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.